¡Hola mundo! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al canal Casa de Papel, la serie de televisión española protagonizada por Úrsula Cordero, Ixia Ituño, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acevedo y Álvaro Morte, fue emitida por primera vez el 2 de mayo del 2017 en la cadena española Antena 3 y luego fue adquirida a finales del mismo año por Netflix, extendiendo su audiencia a otros países y convirtiéndose en la serie en español más vista de la historia de Netflix. Esto es Top Fompe y hoy te presento 5 curiosidades de la Casa de Papel que quizás no conocías. Número 1. Las gafas del profesor. Durante varias escenas vemos al profesor, personaje interpretado por Álvaro Morte, subirse los lentes, lo cual en múltiples ocasiones nos da la sensación de que se encuentra nervioso. Sin embargo, este gesto no era parte del guión sino un aporte del propio actor debido a la incomodidad, pues en la vida real no usa anteojos. Número 2. El nombre de la serie. El equipo creativo de la producción, teniendo en cuenta la situación de los personajes, quienes no tenían nada que perder por diferente situación, inicialmente habían decidido llamar a la serie Los Desahuciados. Afortunadamente ese era solo un nombre provisional, dando paso al que ya conocemos que en mi opinión se asemeja más a la trama. Número 3. La enfermedad de Berlín. Durante el transcurso del atraco a la Casa de Moneda y Timbre, apreciamos al personaje Berlín interpretado por Pedro Alonso, medicándose en varias ocasiones, descubriéndose más tarde que padecía de una enfermedad que acabaría con su vida en pocos meses, llamada miopatía de Helmet. Resulta que realmente esta enfermedad no existe. Lo más parecido a los síntomas que supuestamente presentaba es la miopatía mitocondria, la cual provoca una debilidad muscular. Número 4. Las máscaras. Las máscaras utilizadas con el rostro del pintor surrealista Salvador Dali son la insignia de la serie. En principio se propuso usar las caretas de Don Quijote, pero finalmente se prefirió a Dali, afirmando que sería más icónico y mucho más moderno. Aunque esto generó mucha controversia debido a que la Fundación Salvador Dali quisiera demandar a la producción de la serie por el uso de la imagen del pintor sin pedir autorización. Número 5. La Casa de Papel tendrá su propia película. Según fuentes oficiales, Marvel adquirió los derechos de la Casa de Papel y tiene en mente producir una película sobre el robo más grande de España. Aún no se tiene en detalle si se mantendrá el casting original de la serie, lo que sí sabemos es que no veremos dicho filme hasta el 2022. La serie va a continuar su nueva temporada en Netflix, aunque será presentada no como producción propia, sino que incluirá a Marvel como productora principal. Para terminar, como mención especial, cabe recalcar que debido a la popularidad de la serie Bella Xiao, la canción interpretada por El Profesor y Berlín, entraron en la lista francesa de éxitos, debutando en el número 5 en mayo de 2018. Y una nueva versión, remezclada con El Profesor, alcanzó el número 2 en la lista de éxitos de Alemania en abril de 2018. ¡Gracias! 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 Esto es todo por hoy, espero que el video te haya gustado y si es así me des un like. Ya sabes, si quieres ver otros contenidos como este, lo único que tienes que hacer es suscribirte y compartir el video en todas tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!